A 17 kilómetros del lago de Yohoa, escondida en la aldea San Buenaventura, adelante de Peña Blanca se encuentra una espectacular caída de agua de 43 metros de altura llamada Cataratas Pulapanzac, la cual además de frescura ofrece diversión extrema y familiar. Esta joya turística es visitada por más de 10.000 personas al año y aprovechada para eventos sociales por su belleza natural. Las Cataratas de Pulapanzac funcionan desde 1974 como balneario, pero sus dueños lo han ido renovando a tal grado que ahora es un centro turístico sin precedentes que brinda a los turistas nacionales y extranjeros la mejor experiencia posible. Cuatro de las diez manzanas de tierra están desarrolladas, lo que permite que las personas que visitan el lugar puedan bañar en un río que nace a un kilómetro y medio del lugar, hacer canopy, acampar, jugar fútbol, dormir en cualquiera de las seis cómodas cabañas, degustar de ricos platillos en el restaurante y experimentar de cerca la ganadería. El canopy tiene nueve estaciones, los últimos cuatro cables pasan sobre la catarata. El recorrido se hace en 40 minutos y llena de adrenalina a todo el que se atreve a utilizarlo. Pulapanzac está abierto los 365 días del año, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. De lunes a jueves es visitado por unas 50 personas al día. De viernes a domingo el número aumenta a 200. El 30% de los visitantes son extranjeros, la mayoría estadounidenses. Te invitamos a visitar las cataratas de Pulapanzac. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!